Con la fuente de Nubiñada Con la fuente de Nubiñada Con la fuente de Nubiñada Con los trabamos pasamos Con aquella ramada Con la fuente de Nubiñada Con los trabamos Los trabamos Los trabamos En los trabamos Los trabamos De Nubiñada Con los trabamos ¡Arriba noche a pibes! ¡No nos pudimos parar! ¡Adiós a los paqueteos! ¡Ven a la gente mexicanos! ¡Vamos a los pantalones! ¡Con dudas! ¡En los llanos de Palomas! ¡Ven a la gente mexicanos! ¡No nos pudimos! ¡Se soltó un doblanado! ¡Ven a la gente mexicanos! ¡Y el cajolano la sol! Es un caballo y el velado Voy camino a Tepeguales, voy saliendo de un trato Ay mis dedos del mercado que lejos te vas quedando Ya pasamos tu mosillo y en la presa lo volteando Se divisa y a lo lejos una preciosa robera Y en mi escuela consentida la guarda no teguilera Soy un grupo de estudiantes cruzando la carrera Amasalales y pelones de mi lindo carabal Y en mi escuela consentida la guarda no teguilera Querida, sí señor, de labios cordonitos y muy buenas, por favor. Al pasar por Chinacán le pide mucho al ganado. Nomás subiendo la cuesta a Bizantia con papas hierro, le trae el plan de vueltas y del pino en la palma. Y ya pasamos en el hielo, los herreras y corrales. Entre ríos y en carreras, saludamos muy formales, con amigos ya llegamos al mentador de peruanos. ¡Gracias! 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 Muy cerquita de unos pueblos que cantan en la época. ¡Gracias! 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 Y es purísimo uno de ellos y San José de la Oca, donde encuentras un hijo y la puerta entre todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!